¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Una Vida Casi Perfecta Hoy nos toca con nuestras protagonistas Dana y Aina Que tengo pensado para ellas una cosa muy especial para este episodio Así que vamos allá Dana está súper mal Hija mía, ves hacer un pipí Ves hacer un pipí porque estás muy, muy mal Si el juego me deja, por supuesto ¿Y qué vamos a hacer en este episodio? Bueno, pues lo vamos a ver conforme vaya pasando un poquito esto Y Aina Bueno, ahora no De momento no Vamos a esperar un poquito más Un poquito A ver Eh, no, tú no Ya me he equivocado No, 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 no Dana Dana que tiene hambre Ven aquí Vamos a ver si tenemos comida Porque no, si no te vas a tocar cocinar ¿Esto qué es? Pues mira, te vas a comer un sándwich De estos Se Mirar, mirar quién viene por ahí Vaya hombre, ahora se va a ir a trabajar Ahora Aina se va a trabajar Vamos a hablar con Juan Tenorio Amistad Y vamos a decirle A ver si me sale la opción No me sale la opción Pues mira, da igual Iba a decirle que de mantener solamente amistad Pero como no me sale la opción Pues mira Que se lo pase bien A ver Aina ¿Tú qué puedes hacer? Pues no sé Puedes también irte a dar un pipí Aunque hija mía Podías limpiar un poco el váter Pues mira, lo vas a limpiar tú Y lo vas a usar A ver Vale, ya está mejor Dana Vale, y Aina está contenta ya Menos mal Menos mal Menos mal Bueno Dana Recordad que conocía a un chico En el último episodio Que es Borja Están un poco así Y así Y ya está Vale Pues con Borja Tendremos que volver a quedar otra vez Pero de momento Luego limpias esto por favor Queremos que tener la casa bien limpia Vale Dana Ya sé que no te gusta mucho a ti Enfregar y esas cosas Pero te va a tocar limpiarlo Un poco de convivencia Vale Y Aina Aina se va al trabajo Vale ¿Tú no tienes que trabajar hoy? No Tienes que hacer habilidad de lógica Dos niveles Vale Pero de momento No vamos a hacer eso ¿Qué te pasa? Si está todo limpio ¿Por qué pones esa cara? ¿Por qué pones esa cara? Vale Aina se va a trabajar ¿Qué vamos a hacer? Pues no tenía pensado Que Aina se fuera a trabajar tan pronto Pero bueno ¿Se puede jugar a juegos de lógica En el ordenador? ¿Se puede jugar a lógica en el ordenador? Es que en los Sims 3 sí que se podía Donar a causa benéfica online Comedia No Unidad doméstica Irse de vacaciones Comprar un restaurante Adoptar No Profesión Nada Vale De hecho es de autor Web ¿Rellenar informes? ¿Tienes que rellenar informes? Sí Pues mira Te voy a poner A rellenar informes A rellenar informes Vale Y vamos a esperar A que Aina vuelva Porque Si no Vamos mal Así que cuando venga Aina Volvemos Vale chicos Ya vino Aina Vale A ver Aina Estás un poquito aburrida Ya Ya te veo Ya A ver Ven aquí Ven aquí Vas a comerte Una cosa A ver Que tienes por aquí Que puedes comer Si la nevera se queda abrir Obviamente Ahí Pues mira esto Y te lo vas a comer Mientras ves la tele Venga corre 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 Y parada No sé por qué Vale 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 Vamos a subir El hambre Y la diversión Un poquito Y vamos a ir Al lío Como sabéis Y habéis podido notar En la habitación pequeña Ya no está como estaba antes Sino que hay una cama doble Con una lamparita y tal Bueno Pues En este episodio Va a pasar Una cosa Muy Fuerte Que es esto Que hay aquí Que es eso que hay ahí No tengo ni idea Vale Venga Va Come Vamos a invitar Invitas a la actual A Axel Si Vamos a invitar a Axel ¿Dónde me la has dejado? Ay Dios Vale Perfecto A ver Yo mientras que tiro el plato Tírate Vale Tú Cámbiate de atuendo Hija Ponte otro más No sé Apropiado Para ver a tu novio Ponte este Va Y ahora ya está aquí Vamos a decirle Que entre Vamos a darle un beso Deja de ver la tele Y empieza a recibir a tu novio A ver Con la cámara Que me lío un poco A ver Ay Que bonito Y van a dar un paso Muy importante De esta pareja Vale Que es No ir a por un bebé No Ir a por un bebé No De momento A ver Si me sale La opción Pedir Mudarse Juntos Si Chicos Se van a ir A vivir Juntos A esta casa A ver si quiere Me ha dicho que si O me ha dicho que no Vale Ahora nos vamos a ir Supongo que es unidad doméstica Así que Nos vemos aquí Vale Ya estamos aquí Y vamos A mudar Tanto a Axel Como a Elliot A su casa Vale Vamos a Elliot Axel Y vamos a Elliot Eh No Vendencia de esta casa Me dan nota El final Una nueva Unidad doméstica Mmm Pues voy a decir que los vendan Así tenemos dinero Nos vamos a encarar Otra vez Vale Aquí vemos que está viniendo ya Elliot Para su nueva casita Y Axel ¿Dónde estás? Está aquí hablando con Aina Y a ver Le vamos a pedir una cita A Aina Una cita súper romántica Porque novios son ¿Verdad? Sí Novios son Proponer una cita Pedir una cita Y se van a ir Al mismo sitio Donde se hicieron novios Para recordar ese Momento Tan íntimo Y tan bonito Y aparte Para algo más Que esto aquí No acaba todo Este episodio Va a prometer Bastante Así que espero Que os guste Muchísimo Vamos a ver Nos vamos a ir A Newcrest Y nos vamos a ir Al Restaurante Ming Sí porque para ir Al McDonald's No, no, no Tiene que ser Un sitio bonito Así que Nos vemos Allí Vale Ya hemos llegado Bueno, sí Las facturas ya las pararemos Luego cuando vayamos A casa Ya hemos llegado Al restaurante Y bueno Axel Ves a pedir una Una mesa Para vosotros Aquí Ves a pedir una mesa A ver Hola Pedir mesa Que se ha quedado Ahí un poco Bugueado ¿Dónde nos ponen Esta vez? Aquí abajo Qué bonito A ver A ver Dónde nos ponen Aina está Ya coqueta Sí Nos van a poner Abajo Oh Qué guay No puedes pasar No puedes pasar Ven a hacer un pipí Primero Lo ves Aquí vemos Una Bandeja Flotante Están los dos coquetos Ya A ver Te pones aquí Luego sentadita Luego Ah va Está aquí abajo Qué bonito sitio Por favor Este restaurante Me encanta A ver si puedes pasar Y aquí con el acuario Qué bonito Por favor Tienes un poco de sueño Pero bueno Venga Vente para acá Quiero hacer unas fotitos Aunque sería más bonito Uno frente al otro Pero bueno Creo que no puede pasar No puedes pasar Por aquí Ven aquí A ver Y si no Esto lo soluciono Yo en un momento Parece ser Que no puede pasar Por algún motivo A lo mejor Es el otro sillón Que hace esquina ¿Sabes? Que no puede estar Todo así Vamos a ver Vamos a quitar Ese sillón A ver Si es por eso A ver Ahora si puedes sentarte Aina A ver A ver A ver ahora No puede sentarse Vale Si no le tengo que poner Una silla ¿Vale? Y se van a sentar así A ver Intercambiar Vale Vamos a pedir comida Esta es muy guapo Axel Cariño Venga va Pide tú Sacar carta Ah no Sacar carta Perdón Uy Dios mío Pedir para la mesa Vamos a ver Que pedimos en esta cita Tan romántica Que tenemos A ver A ver A ver Para empezar Para beber Vamos a tomar vino Obviamente Este Para los dos Y Esto Para Aina Y Yo que sé A ver Y esto Para Axel Va Para Aina He pedido ¿Dónde está? Esto Vale Y para beber Que no sé No sé por qué Nos ha puesto Esto Vale Perfecto Venga Relacionarse Relacionarse Con tu cita Vale Conversaciones Profundas Vamos a ver Conversaciones No Aquí Una Y dos Quiero esto Y esto Y cuanto antes Venga Muchas gracias Vamos a hablar con ella De mientras Que esperamos la comida Y al final De la cita Lo dejo ahí En misterio No puede ser Que se acabe la cita Ah nos falta una hora Menos mal Venga Bueno Conocer mejor Ya nos conocemos Ya de sobras Pero bueno La El objetivo principal Es relacionarte Con tu cita Así que Yo me relaciono Con mi cita A ver Cotillear Me gusta mucho Axel Para ella Porque es Muy friki Y me encanta Mirad Ahí está Nuestra cena Creo Sí Está aquí Nuestra cena Que aproveche Muchas gracias Te puede decir Gracias Venga Vamos a comer Aquí sobras Tía ¿Ves? ¿Ves? A ver Vamos a hablar Sobre impresiones De comida A ver Vamos a decir Este Eso también No le gusta Creo A Vale Uno Estos aquí Se están conociendo O algo Cuidado Borja Borja Que es una vampira ¿Eh? La camarera Se podría ir Está muy coqueta Qué bonito Que es Por favor Aquí Todo el mundo Mirando Como 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 No le gusta No sé Qué le pasa Me estorbas Bastante Tía Voy a darle La vuelta Así Cita sin éxito Oh Bueno Me da igual Venga va Aina Acaba ya Tus fideos Ajá Deja Deja de hablar Cómete esto Ya Menos mal Se va ya Es que de verdad Es una pesada Ay qué bonito Por favor Quiero una foto De esto Slip it los Y Rodara Reba Babo Con Cómo 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 De eso De nada nochmal Tonto De nada To lighting Cómo Cómo Vale, chicos, ha llegado el momento Y más importante de la cita Vamos a Proponerle matrimonio ¡Sí! Sí, señores Y señoras Axel, levántate A ver, espérate ¿Dónde se van a ir? Espérate, que yo también quiero Una foto No No, 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 no A ver Yo con la cámara me lío un montón Nazo Lo he dicho que sí ¡Qué bonito! Se van a casar Bueno, ahora no, eh Bueno Aina Esto ha sido una noche redondísima, eh Una noche muy redonda No, hombre, no Inmediatamente no Dale un besito Así Y nos vamos para casa A celebrarlo Así que nos vemos allí Bueno, ya estamos en casa Y no sé por qué vienes con esta ropa Aina Pero bueno Y tampoco sé por qué es esta hora tan temprana Pero bueno Vamos a venir aquí Me da igual la hora Me da igual todo Porque por fin se han comprometido Y por fin Vamos a tener una pareja Y vamos a hacer ñiqui ñiqui De momento el bebé Tiene que esperar Con Axel ¿Vale? Elliot Dormirá aquí ¿Vale? Así que Elliot Vente aquí a dormir Que tiene sueño Y Dana Bueno, Dana no tiene ni pizca de sueño Así que bueno Venga Aina Queremos ver Cómo hacéis ñiqui ñiqui No por primera vez Pero Quiero que hagáis ñiqui ñiqui Después de esta Pedida de mano Tan bonita Tan, tan, tan bonita ¿Desde aquí se pasa a pedir? Ah, vale Axel Mira que te va a pedir Aina Deja eso Lo ha dejado inmediatamente Qué fuerte Qué fuerte Venga 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 ¿Qué ha pasado? No No, Aina No, Aina No, por favor No, no No hagas esto No hagas esto A ver, va Ñiqui ñiqui con Axel Venga 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 Aina Aina Dana sigue Viendo la televisión Tal como la dejamos Cuando nos fuimos al restaurante Esta va a ser tu nueva habitación Axel Por primera vez No Bueno chicos Pues aquí estamos Con Axel Y Aina Haciendo el ñiqui ñiqui Después de su pedida de mano Así que bueno Vamos a dejar el episodio por aquí Si te ha gustado Da like Y comentame en los comentarios Qué te ha parecido este episodio De una guía casi perfecta Y si es la primera vez que me ves No dudes Suscríbete Porque nos lo pasaremos en grande Y si aún no me sigues Por mis redes Las tienes aquí En la cajita de la información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito para todos Mua Y nos vemos en el siguiente episodio De una vida casi perfecta Hasta luego Adiós